No puedes pedirle más. Los países se enriquecen como impuestos bajos. Y una vez el país es rico, se empieza a redistribuir la riqueza de manera normal. La gente es solidaria, de natural. Las charities de Estados Unidos. Me encanta discutir con liberales puros como Fernando, que quieren la destrucción del Estado. El problema es que los liberales como tú no existen. Los que en última instancia defienden además y aplican las políticas liberales o neoliberales son oligarquías rentistas del sector financiero, del sector de la energía, que no tienen nada que ver con esa destrucción del Estado, porque los ricos en este país se han hecho ricos gracias al Estado. Los capitalistas españoles se han hecho ricos gracias al Estado. Y esos son los que mandan. Entonces, más allá de los debates teóricos valiosísimos que podamos tener, hay que hablar de lo que está pasando. Y ahí, Rubén, nosotros somos profesores y tenemos la obligación de ser rigurosos en lo que decimos. No se puede decir que este gobierno sea un gobierno asistencialista y que esté despilfarrando dinero en ayudar a los ciudadanos cuando la crisis actual está provocando niveles de violencia social, yo no te he interrumpido a ti, que está provocando una situación absolutamente insoportable para millones de ciudadanos. Este gobierno está destrozando la sanidad pública. Y no lo digo yo. Lo dicen los miles de ciudadanos que han salido en las mareas blancas. Este gobierno está destrozando la educación pública. Y no lo digo yo. Lo dicen las mareas verdes. Miles de profesores y estudiantes que están saliendo a protestar. Este gobierno está echando a la gente de sus casas, aplicando una ley hipotecaria, procesalmente injusta, como ha dicho un tribunal europeo, que ha provocado la respuesta de los ciudadanos en forma de escraches. Y además de provocar toda esa violencia social contra los ciudadanos, además de provocar toda esa violencia, con lo que respondes con policía, con criminalización, llamando nazis a la gente que protesta. Y además, no sirve, porque esto lo dicen todos los medios de comunicación, esta mañana no sirve para resolver la crisis. Va a seguir aumentando el paro, los niveles de vida van a seguir bajando. Y este país está en una situación de emergencia. Precisamente porque el Estado ha entregado la democracia a poderes exteriores. El Parlamento no legisla más. El Parlamento es una suerte de protectorado de la señora Merkel. Y mientras tanto, la gente, los jóvenes, se tienen que ir de este país. Hay casi 7 millones de parados. Y ni siquiera el derecho a la vivienda, que viene recogido en la Constitución, se está garantizando. Si me permites, con respecto al gobierno de Andalucía, con el que tengo muchas críticas, si algo bueno han hecho es decir, mire usted, el derecho a la vivienda está por encima del derecho a la propiedad privada de los bancos. Y estamos dispuestos a expropiar, porque en esta comunidad no vamos a dejar a nadie en la calle cuando hay viviendas vacías en propiedad de los bancos. Esta es una protesta modesta, pero creo que las claves de esta protesta, como de muchas otras, están en algo que decía Rubén antes. Rubén decía, bien está la sanidad, bien está la educación, pero tienen que ser rentables. Yo creo que no. Que los derechos no tienen que ser rentables. Los derechos son la base de la democracia y la base de la ciudadanía. Y lo que está haciendo este gobierno es privatizarlos. Porque los mismos que privatizan la sanidad, la educación, que obligan a nuestros jóvenes a irse fuera, que echan a la gente de sus casas... Movilidad exterior, lo llama la ministra de Pley. Efectivamente, movilidad exterior. Ellos viven en chalets. A sus hijos les enchufan en las empresas de sus amigos. Ellos tienen una sanidad privada estupenda y sus hijos van a colegios privados de niños pijos, de esos que consumen, que le gustan tanto, a la delegada del gobierno en Cataluña. Lo que tiene que hacer es facilitarle a la gente las cosas. Es, ¿queréis trabajar? Pues vamos a levantar regulaciones. Es decir, ¿qué es eso de leyes de salario mínimo? Que condenan a la población joven al paro. Es decir, yo preferiría ganar 400 euros a no ganar nada cuando estoy empezando. Es así. Es decir, la primera fábrica de parados que ha habido en Occidente ha sido la ley de salario mínimo. Y como estas, muchas más. ¿Qué es eso de que haya dos mercados laborales? Uno de los que llevan 30 años trabajando y que tienen todos los privilegios, trienios, etcétera, y otro de los que llevan dos años, o los famosos becarios, ¿no? Que se pasan de becarios media vida. Porque hay tantos tipos de contrato laboral. Si debería haber solo uno, celebrado entre dos partes, el empresario y el trabajador, sin ningún intermediario de por medio. Es decir, léase, sindicatos de clase. Estos jóvenes, si fueran de verdad revolucionarios, como lo soy yo, estarían pidiendo eso, estarían pidiendo libertad, no subsidios. Por cierto, tengo aquí un especulador que dice que hemos invitado hoy a unos revolucionarios de salón. Y que tenéis poca imaginación, eso que nos dice... No, no, yo soy revolucionario de verdad. Yo soy de salón porque yo no soy de andar por la calle. Pero, vamos, sí, soy de andar por la calle para contarlo. No voy con pancartas. Pablo. Es salón de cuarto, de baño, de calle, de lo que haga falta. Un revolucionario no dimite nunca. Eso lo decía el Che Guevara. Las 24 horas del día, ¿no? Las 24 horas del día. Fíjate, yo creo que es tremendo. Es decir, yo preferiría cobrar 400 euros antes que no cobrar nada. Es apología de la violencia, Fernando. No es ninguna violencia. Sí, sí, es violencia. La violencia no es que unos jóvenes den patadas a una valla. La violencia es cobrar 400 euros. ¿Y si produces 400 euros? No, no. Si tu productividad marginal es esa. ¿Y si no produces nada porque eres paralítico? Que te mueras en un casero automático. Matamos a los paralíticos. Estamos hablando de gente productiva. O simplemente porque eres tonto. Estamos rodeados de tontos. Todos conocemos tontos. ¿Qué hacemos con los tontos? A la cámara de gas. Encontrarán su cabida en el mercado. Déjame terminar el argumento. Violencia es cobrar 400 euros. Violencia es no llegar a fin de mes. Violencia es no poder cuidar a tu madre anciana porque te quitan la ley de dependencia. Violencia es que te obliguen a emigrar cuando no quieres. Violencia es que el jefe te amenace con echarte si vas a hacer huelga. Esa es la verdadera violencia. Yo voy a coger el toro por los cuernos. Yo desprecio enormemente la violencia pero respeto muchísimo el uso de la fuerza. Y entiendo que el uso de la fuerza ha sido la base histórica de la extensión de derechos. Y eso es lo que implican los escraches. En este país teníamos un problema antes de que la PA empezara a hacer escraches. El problema es que la casta política que nos gobierna, una casta política corrupta a la que no le afectan las decisiones que toma sobre todos nosotros, no le afectaban. Es decir, no sentían el dolor de la crisis. Y de repente los escraches en forma de uso de la fuerza pacífico, que no pone en cuestión la integridad física de nadie, está haciendo que el miedo cambie de bando. Ahora el Partido Popular sí que tiene miedo. Ahora tienen miedo a que les insulten. Los escraches los inventaron en Argentina y en Chile para denunciar que había torturadores reintegrados e incorporados en la sociedad. Y decir a los vecinos, en el cuarto A vive un torturador que aplicaba electricidad en los genitales de detenidos políticos. Es una vergüenza. No le peguen, pero díganle a la cara, usted es un criminal y un torturador. Eso es lo que están haciendo los escraches. Que la gente entienda, mire, si su padre está tomando decisiones que implican que al mío le echan de su casa, es un criminal. Sienta la presión. Eso es uso de la fuerza. Y eso es jarabe democrático de los de abajo contra los de arriba. ¿Qué democracia tenemos? La que hay. ¿Contra qué protestan estos? ¿Para mejorar esa democracia? No. Para derribar al gobierno y, bueno, no se sabe lo que van a instaurar después. Un gobierno bolchevique o algo así. No tengo ni idea. Es una cosa muy fácil de definir. Lo hacían los griegos. ¿Qué significa democracia? Demosicratos. El gobierno del pueblo. Y la política tiene que ver con el poder. ¿Quién es un político democrático el que reparte el poder? No podemos decir que hay democracia si el, citando el derecho al voto, lo decía el otro día en un programa de esta casa, al que tiene 18 cuartos de baño, al señor Botín y al indigente que duerme en un cajero automático. Para que haya democracia hay que repartir poder. ¿Cuál es el instrumento para repartir el poder? La redistribución de la renta y la redistribución de los derechos. Esa es la clave para que haya democracia. No puede haber democracia si hay mendigos. Es que tanto que quieren que caiga el régimen, el sistema y todo, es muy sencillo. Tu partido, tus elecciones, ganas y terminas con el asunto. Pero supongamos que tengan mucha prisa y que no quieran esperar a 2015 y que el gobierno no es el caso. Porque no son, se ve que son pocos y aparte pues que monten su famoso partido y se vea. Yo recuerdo las grandes concentraciones del 15M. Pocos y cobardes porque salieron corriendo como alma que lleva el diablo. Bueno, pero vamos a entrar en el 15M. Todo lo que se lió, hubo elecciones. ¿Quién ganó? El Partido Popular con mayoría absoluta. Ya está. Es que tanto quieres subvertir al sistema, tanto quieres cambiar las cosas, organizate en un partido, gana las elecciones y cambia el sistema. Evidentemente, este tipo de ideologías lo que querrían, evidentemente, sería un régimen socialista atroz que nos sumiría en la pobreza, en el aislamiento. ¿Cómo voy a querer yo sumirte a ti en la pobreza, Rubén, y ya no íbamos a poder discutir cómo lo hacemos hasta ahora? De verdad que no hace falta caricaturizar nada. Yo creo que eso va a ocurrir. Es decir, ya los estudios demoscópicos están diciendo que los dos grandes partidos están perdiendo apoyos. Y cuando hay un proceso electoral, que por cierto, debería haberlo ya, porque el gobierno actual ha incumplido sistemáticamente su programa electoral, va a ocurrir lo siguiente. Voy a hacer una predicción. Cuando de repente resulte que el Partido Popular y el Partido Socialista pierden votos, los principales periódicos de este país van a hablar de la necesidad de un gobierno de concentración. Un pacto de Estado. De un gobierno de Estado, efectivamente, de un gobierno de unidad nacional, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y entonces veremos la verdadera esencia de ese régimen político que surge de la Constitución del 78. Veremos el verdadero miedo a la democracia de las élites que en última instancia controlan los periódicos en este país. Porque estoy seguro, porque está ocurriendo en Europa, que va a haber opciones electorales que planteen, miren ustedes, nosotros vamos a defender la democracia. Este país, y nosotros somos tan patriotas, porque el patriotismo no es un patrimonio de la derecha, no va a ser un protectorado de Alemania, no va a ser un protectorado de la señora Merkel. Vamos a coger la soberanía por las riendas y vamos a asumir que defender la democracia es extender los derechos. Y entonces veremos cómo la mayor parte de los medios de comunicación privados, cómo los partidos de régimen, cómo los poderes que en última instancia manejan los hilos de nuestra soberanía, se pondrán a trabajar como lo que son, una sola unidad.